Acá tenemos un auto deportivo de color rojo que es el que utilizaremos en estas primeras pistas de este juego maravilloso y espectacular llamado Extreme Car Stun Master 3D en su capítulo número 5 Como podemos observar estamos sobre esta pista multicolor aérea sobre estos edificios maravillosos Así que estoy alcanzando una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora Ahora 215, he superado los 215 y en este momento me encuentro recorriendo a 265 kilómetros por hora ¡Wow! Esto es sorprendente amigos He alcanzado la velocidad máxima de 287 kilómetros por hora en línea recta Acá obviamente tuve que reducir la velocidad de mi auto ya que como podemos observar perfectamente que hay demasiadas curvas Y si no redujera la velocidad de mi auto seguramente ocasionaría algún accidente justamente como el que acaba de suceder Afortunadamente pues venía a una velocidad muy baja He logrado recomponer el recorrido de mi auto y con esto he logrado completar la primera misión Con un recorrido sorprendente y 3 estrellas Ahora voy por la misión número 2 Así que arranquemos esta misión número 2 amigos Siempre con la debida precaución ya que podemos observar perfectamente que estas pistas aéreas pues están repletas de muchas curvas Una pequeña rampa maravilloso, un salto espectacular Y por supuesto disfrutando de estas vistas impresionantes de estos rascacielos que se encuentran ubicados en esta ciudad maravillosa y espectacular ¡No! ¿Qué ha sucedido amigos? Lastimosamente he salido de la pista y he caído al vacío Así que lo intentaré por segunda ocasión Espero que en esta segunda ocasión pues logre superar esta misión amigos 260 kilómetros por hora en la velocidad que he alcanzado en esa rampa Vamos a superar esta pista amigos en forma circular Ya la he logrado superar y ahora sí, sigo acelerando a toda velocidad 250 kilómetros por hora, maravilloso Un pequeño salto, sí, sorprendente Cuidado amigos, espero no perder el control de mi auto justamente como nos sucedió hace un momento Ahora estoy acelerando nuevamente a toda velocidad Un salto impresionante, sí Y me encuentro ya del otro lado de la pista Alcanzando una velocidad máxima de 217 kilómetros por hora Sigamos avanzando amigos Un salto más, perfecto Eso es espectacular Vamos salto tras salto ¡Wow! Esta pista es impresionante amigos Podemos visualizar una gran parte de la ciudad Estoy a punto de completar esta segunda misión Ya la he logrado completar Con un recorrido extraordinario He logrado completar la segunda misión Ahora es momento de recorrer la tercera misión Y para ello ya estamos totalmente listos Para acelerar a toda velocidad Y de esta manera superar todos los obstáculos Que ofrece esta tercera misión De este juego maravilloso Llamado Extreme Car Stunt Master 3D En el capítulo número 5 Viene esta pequeña rampa Sí, sorprendente Vean este recorrido extraordinario que estoy realizando ¡No! No puede ser amigos He caído al vacío Y me toca por segunda ocasión Recorrer esta tercera misión Cuidado ya que fácilmente estoy perdiendo el control de mi auto Así que debo de estar pues mucho más seguro En la conducción de este auto deportivo de color rojo Es un auto sorprendente Que alcanza velocidades impresionantes ¡Cuidado! Ahora sí me encuentro en línea recta Para poder acelerar a toda velocidad Y superar los 250 kilómetros por hora La velocidad máxima que he logrado alcanzar Hasta el momento En este juego En el capítulo número 5 Es la velocidad máxima De 280 kilómetros por hora ¿Es momento de subir nuevamente a esta rampa? ¡Sí! Sin ningún inconveniente He logrado salir de esta rampa amigos Y puedo seguir acelerando Falta muy poco para completar esta misión Ya la he logrado completar Misión número 3 Completada con 3 estrellas Ahora voy por la misión número 4 Así que arranquemos esta misión número 4 amigos Acelerando rápidamente Maravilloso Me encuentro ya dentro de este túnel Impresionante Es un túnel muy corto Ya que he logrado salir rápidamente ¡Cuidado! ¡No! El salto ha sido impreciso No calcule de la forma correcta Y he caído al vacío Así que lo estoy intentando nuevamente Por segunda ocasión Espero que en esta segunda ocasión Logre superar la misión número 4 Ahora sí Realiza un salto espectacular Espero poder quedarme sobre esta plataforma Sí amigos Afortunadamente he logrado mantenerme En esta segunda plataforma Puedo seguir acelerando a toda velocidad ¡Cuidado! ¡Sorprendente! Estoy alcanzando una velocidad máxima De 160 kilómetros por hora Así que puedo continuar acelerando A toda velocidad Por acelerar a toda velocidad amigos Lastimosamente he pedido el control de mi auto He caído al vacío Así que me toca iniciar nuevamente El recorrido de esta misión número 4 Que se me está complicando demasiado amigos Ya que podemos observar perfectamente Que está repleta de muchas curvas Curvas que lastimosamente pues He decidido no frenar Y he pagado muy caras las consecuencias Eso me enseña que en cada curva Pues debo disminuir la velocidad de mi auto Justamente lo que está sucediendo nuevamente acá amigos Afortunadamente logré frenar a tiempo Y ahora sí He logrado completar la misión número 4 Con un recorrido impresionante Ahora voy por la misión número 5 Vamos por la misión número 5 amigos Arranquemos Y realicemos un recorrido extraordinario Y por supuesto pasándonos la de lo mejor Y divirtiéndonos mucho Conduciendo este auto deportivo de color rojo Es un auto magnífico Que alcanza velocidades Que logran superar fácilmente Los 275 kilómetros por hora Acá podemos observar que tenemos Una rampa en forma circular gigantesca Así que es momento de superarla Maravilloso amigos Hemos logrado superar esta rampa Sin ningún inconveniente Ahora puedo seguir acelerando A toda velocidad Sigamos acelerando amigos No Nuevamente he salido de la pista Y he caído al vacío Debo ser más prudente amigos No aprendo la lección En curvas Estoy acelerando Y ese es el motivo Por el cual pues estoy cayendo fácilmente Al vacío Ups Cuidado Afortunadamente he logrado Restablecer el recorrido de mi auto Y ahora si He logrado completar la misión número 5 Vamos a recorrer la misión número 6 amigos Estamos listos para recorrer la misión número 6 Así que iniciemos Estamos iniciando la misión número 6 En total llevamos acumuladas ya 89500 monedas Viene una curva muy peligrosa Afortunadamente me encuentro en el centro de la pista Y me encuentro acelerando Solamente a 133 kilómetros por hora Acá viene una curva más Así que debo de reducir nuevamente La velocidad de mi auto Si amigos Mi auto ha derrapado Y afortunadamente pues Logré frenar a tiempo De lo contrario Seguramente hubiera salido nuevamente De la pista Me encuentro dentro de este túnel Ahora es momento de afrontar Esta rampa en forma circular Vamos Ups ¿Qué está sucediendo? No Perdí totalmente el control de mi auto Y he caído al vacío Así que lo intentaré una vez más Vamos Esperemos tener mejor suerte En esta segunda oportunidad amigos Ahora sí Vamos a afrontar nuevamente Y superar esta rampa en forma circular Vamos amigos A acelerar a toda velocidad Sorprendente Con un recorrido extraordinario Estoy avanzando a toda velocidad Vamos rápidamente Y con esto prácticamente Estoy por finalizado este juego amigos Así que nos espero en mi próximo video Hasta luego amigos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!